Vamos a ir luego parando como sea, tío. ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! poco a poco, poco a poco Esta es una cosa que son las cosas que vienen Que la gente está haciendo un atento El chiebre de mi familia El chiebre de mi familia La gente está haciendo un atento El chiebre de mi familia La gente está haciendo un atento Uno, dos, dos ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Que te dicen? Aquí tienes que ver y el player mate fíjate el player está grabando vean tranquilo ven 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 sígueme calma tu calma 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 ¡sígueme! calma 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 Dios, 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 Dios.